El informe final de la nave comercial Nostromo. Informa a la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación. Kane, Lambert, Parker. Brett. Ash. Y el capitán Dallas. Han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. Ripley. Ripley. Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial. La Nisidora ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta Reticoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos. Vamos. Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley, cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. No, 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 no. Vanguard Grosas No, no. Tampoco están ahora. No, no, no. No hay tan aquí parawali. No, no, no. Continuamos. Justo, no. No miras por la Carola. Gracias por ver el video. 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 ¿Te has despertado ya? Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No lo he visto. Iré a ver cómo está. No lo he visto. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de buenos y dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. ¿Te acostumbras? ¿Te acostumbras? No importa. No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Todo el personal al puente de mano. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Parece que ya estamos. Parece que ya estamos. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. ¿Vamos a atracar? Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien. Acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Las comunicaciones externas no funcionan. Necesitamos que mantenga un mensaje de auxilio. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. ¿Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas? Tendrá noticias nuestras mucho antes. No, 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 no. Tú sígueme, Halo. Tú también, Samuels. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripple. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atención, error de estabilidad en Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y... ¿Qué pasa? 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 Gracias. Hola, ¿hay alguien aquí? Gracias. Gracias. Seguro que revisan la documentación de arriba a abajo cuando acabe esta mierda. Corto. Pero, Chucky, no funciona nada. 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 No funciona nada.